El Gran Dorado se trata de un proyecto que se viene pergeñando no desde ahora, sino hace seis años. Cuando venimos denunciando lo que iba a ser el Dorado 3, que no fue factible, entre comillas, porque la subsecretaría o la ESDIPAS dijo que no había provisión de agua para ese barrio, sin embargo se hicieron perforaciones en el lugar y ahora se sale con este mega emprendimiento porque supera lo que era el Dorado de un día para el otro, como fue la noticia del día 18 en los medios de Córdoba, en medios importantes de comunicación al respecto de este emprendimiento. ¿500 departamentos? ¿Esa es la cifra que se está hablando? Sí, según lo que se dice ahí y la imagen que muestra prácticamente las sierras, el monte de la sierra desaparecería por completo y el paisaje que se construiría, entre comillas, ahí sería otro paisaje completamente distinto. ¿Dónde estaría ubicado este? Sí, y por lo que nosotros hemos estado denunciando, los vecinos de Sol y Río, esto estaría en torno de la planta de Pec, no en vano los terrenos donados por el señor Jorge Petrone de Gama, fueron colindantes con el parque recreativo, por lo tanto y por ende se supone que todo el otro espacio de pie de monte y parte de la sierra va a ser ocupado por este emprendimiento y bueno, creo que de a poco se va cayendo la venda de los ojos de aquellos que no creían de lo que estábamos diciendo nosotros. Ingeniero, ¿ya estaría aprobado? ¿Tiene la factibilidad de todo este avance? Sí, suponemos que sí, porque el señor Jorge Petrone ya ha dicho que eso comienza en poco tiempo, yo creo que en esta semana ya hoy hemos estado viendo movimientos ahí dentro del predio y esta mañana nos hemos presentado una nota en la comuna, en el municipio de San Antonio de Redondo para que se nos provea de acuerdo a la ley general del ambiente y a la normativa que explica que debe entregarse la información ambiental, sobre todo este emprendimiento Gran Dorado. Estamos hablando también que necesitan servicios, ¿no? Bueno, la luz, necesitan también agua, o sea, hay servicios básicos que por ahí no sé si están en condiciones de brindar. Es que no existe, ya tienen que entender todos los gobernantes acá de esta zona. Primero, que se bajen del caballito del canal Paraná-Córdoba y la cuestión hídrica de los servicios ambientales de toda la región donde vivimos nosotros es crítica. Uno se pregunta, ¿cómo va a ser el tema de los servicios ambientales en cuanto al agua y en cuanto a la recolección de aguas negras? ¿Dónde va a ser el sumidero, el río de San Antonio? ¿O va a ser el sumidero, la planta de Costa Azul, cuando la mayor parte de la ciudad de Villa Carlos Paz carece de cloacas?